¿Se acuerdan la chica que la rociaron con gasolina y le prendieron fuego en una unidad de transporte público? Se repitió la historia otra vez con Katherine Gómez. Hablemos de esto que ocurre en un país donde el último año se han reportado casi medio millón de denuncias por delitos de agresión. Y recordemos que esto siempre es un superregistro porque hay muchas mujeres que simplemente callan. En un país donde cada 48 horas muere una mujer víctima de violencia de género y donde solo en los dos primeros meses de este año, en enero y febrero, ya se han reportado 56 feminicidios. Entonces, aun cuando la ministra de la Mujer haya salido de decir que ella ya aclaró que está siendo malinterpretada, francamente decir que las mujeres deben aprender a elegir mejor a sus parejas es mostrar el poco entendimiento del infierno que viven miles de mujeres en el Perú, arrinconadas por una violencia sistemática que infelizmente ya no nos sorprende, salvo que ocurran casos como el de Katherine Gómez. Y fíjense ustedes que Katherine Gómez había terminado con este sujeto Sergio Tarache Parra, el hombre que como les dije le prendió fuego en plena vía pública en la Plaza 2 de Mayo para estupor de los transeúntes que con lo que tenían a mano ayudaron a apagar el fuego mientras este sujeto huía. 60% de su cuerpo fue abarcado por las llamas. Anoten también que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima y de la policía registraron no solamente cómo es que este sujeto cruza la calle luego de discutir con Katherine, va al grifo, compra gasolina, eso habla de premeditación y alevosía, regresa a la rocía, le prenden fuego y huye. Y durante largos minutos mientras que todos están tratando de auxiliar a Katherine, este sujeto huye y no aparece ni una unidad de serenazgo, ni un policía, nada. ¿De qué diablos sirve registrar todo si es que no, inmediatamente no se va a activar las alarmas y van a salir inmediatamente los policías que estén en la zona a buscar este sujeto? Noten también que recién se dispuso la captura de este sujeto cinco días después de ocurridos los hechos y que el día que Katherine murió, recién ese día fue incluido este sujeto en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Sí pues, se le escapan las tortugas, se les escapan las tortugas y en este caso son asesinos, peligrosos, violentos, quién sabe si este sujeto ya está fuera del país. Percy Guzmán. ¡No te puedes ir, hija, no! ¡Cati, yo no voy a venir sin ti! Y a mi hija se fue pedir a las autoridades que nos ayuden a agarrar a ese delincuente, ¿no? ¡Cati, yo no voy a venir sin ti! El 2 de agosto del año pasado, Katherine, una joven que añoraba estudiar hotelería y turismo, celebró su mayoría de edad junto a sus familiares. Aquel día abrió sus regalos y sopló la velita de la torta. Era una niña extrovertida, una niña alegre, tú la veías, nunca la veías triste, ella se emprendaba con una sonrisa en la cara. Era una niña totalmente inmadura, porque a pesar de que ella tenía 18 años y ella no maduraba, para él era su papá, era su princesa, quería que su papá le complaciera en todos los caprichos. El engreidor padre llevaba a su hija a acompañarlo al trabajo. José Gómez es chofer de combi y fue en el paradero inicial de la línea Lima-Callao, en las primeras cuadras de la avenida Colonial, en el cercado de Lima, donde Katherine conoció a varios amigos. ¿Cómo ella conoce a este sujeto, el supuesto agresor? Nadie sabía, ni sabíamos que existía ese joven. Ella tenía uno que otro conocido, a veces como cualquier chica, ¿no? Y pasaba por acá, la verdad, y en ese transcurso dicen que hacía donde él la conocía a esa persona. ¿Qué tipo de relación tenía? Según lo que mi hija declara, antes de perder conocimiento, ella estaba saliendo con él, pero él quería una relación, pero que ella no quería. Era una niña que quería, una chica que quería conocer, quería viajar. Según la madre de Katherine, la señora Cintia Manchare, su hija nunca le contó que tenía una relación sentimental con Sergio Tarache Parra, un sujeto que no se sabe mucho, solo que tiene 20 años de edad. Todos los que lo conocen lo llaman Orejas, es venezolano y en su perfil de Facebook aseguraba estar casado con Katherine Gómez. Él es llenador de combis y es cobrador provisional acá en la colonial. La verdad no sé bien entendido, dicen que han encontrado la dirección de él en un cuarto donde vivían varios venezolanos, o sea, vivía con varios amigos. Entonces, eso es lo único que se sabe. La señora Cintia también nos cuenta con mucha tristeza cómo fueron los momentos del sábado 18 de marzo, cuando estuvo por última vez con su hija. Ahí habíamos estado en la casa, yo he almorzado normal y como a las 4 de la tarde ella me dice, digo, voy a irme al mercado, voy a comprar, no salgas. No mamá, un rato voy a salir acá o más, me dijo, voy a comer algo con un amigo. No vengas tarde, no mamá, porque en la noche yo voy a salir con una amiga a una fiesta. Entonces yo le digo, Katy, espérame que yo llego del mercado y te vas, me le digo, para que no dejes solo a tu hermanito, porque yo tengo un hijo de 7 años. Cuando yo he llegado, como 5, 5 y media de la tarde, mi hijo menor me dice, mamá, la Katy salió. La Katy estaba viendo películas, lo llamó un amigo y salió. Al promediar las 7 de la noche del pasado sábado, Katherine llegó hasta este lugar en la cuadra 1 de la avenida Colonial y a solo mea cuadra de la plaza 2 de Mayo, citada por Sergio. Según testigos, la pareja terminó discutiendo precisamente en este lugar, después de que Katherine le dijo que ya no quería volver a salir con él. Lleno de ira, Sergio Tarache Parra caminó hasta este grifo para comprar combustible, mientras que Katherine decidió sentarse en este escalón para esperar la línea de transporte que la llevaría a su casa por la avenida Colonial. Sin imaginar que Sergio la atacaría cobardemente, rociándole gasolina y prendiéndole fuego a la mujer que, obsesivamente, decía estar enamorado. El cobarde agresor, Sergio Tarache Parra, huyó corriendo de la escena del crimen por la avenida Colonial, mientras que Katherine fue llevada de emergencia hasta el hospital Loaiza. Cuando yo he llegado, le digo a mi joven, vengo a preguntar por una paciente, el nombre de la paciente, Katherine Gómez. Ah, usted viene por la chica quemada. La chica quemada, sí, me dijo. No, le dije, mi hija no puede estar quemada. Señora, cálmese, me dijo. Su niña sufrió un atentado. ¿Qué? Le digo. Y ella estaba consciente y me dice, mamá, Katy, Katy, ¿qué pasó, hijita? Mamá, cálmate, mamá, yo estoy bien, porque yo como madre, yo quise meterme. Me cerraron la puerta. Mamá, cálmate que yo estoy bien. ¿Hasta qué momento estuvo su hija consciente y ya en qué momento le indican o qué le dicen? Esa fue la última vez que hablé con mi niña. Esa fue la última vez, porque la doctora entró, volvió a salir, me dijo, señora, porque mi hija gritaba de dolor. A mí se me partió el alma porque gritaba de dolor. Luego, señorita, ¿pero por qué? ¿Por qué yo era así, señora? Su hija está quemada, pero no se preocupe que la vamos a sedar. ¿Cómo me decís que no me preocupe mi hija? Quiero ver a mi hija. Déjame verla. No, señora, usted no la puede ver así. Después que se dieron a mi hija, la doctora salió diciéndome que no podía respirar por sí sola. Tuvieron que entubarla. Mi hija está con respiración mecánica. Mientras Katherine se aferraba a la vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Loaiza, solo pasaron cuatro días para otro intento de feminicidio con gasolina y fuego. La tarde, el último miércoles, en esta galería del distrito de Carmen de la Legua, Reynoso, la señora Antonia Gutiérrez Aguilar, de 54 años, fue atacada violentamente por su propio inquilino después de discutir por la ventilación del local. Entonces me dice, ¿por dónde va a dar aire? ¿Para qué, chucha, haces abrir? Señor, porque bueno, el dije, porque bueno, hemos hecho abrir, no solamente yo sola. Ella entra acá insultándome, yo le grabo con mi celular. ¿Para qué hay grabado? Pero no, madre, ¿por qué mierda me estás grabando? La puñeta me da, 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 me da. El joven que vendió pollo a su hijo me ha defendido, yo no me defendía, me mataba. Gracias a la rápida intervención del grupo VIR, Unidad del Serenazgo, de la comuna de Carmen de la Legua, creada para atender las emergencias de violencia contra la mujer, el cobarde agresor, que responde al nombre de Víctor Hugo Manchego Grijalva, fue capturado en flagrancia. Lamentamos mucho lo acaecido, y aquí en nuestro distrito la violencia familiar y violencia contra la mujer está en uno de los índoles más altos. Lo que no queremos permitir, ni lo vamos a hacer, es que haya una mujer maltratada aquí en nuestro distrito, y mucho menos como lo que ha sucedido el día acá con nuestra amiga, que es casi, se convierte en un feminicidio. La señora Antonia, aún afectada por la cobarda agresión de este desalmado sujeto, recibió la contención de su comuna y hoy puede continuar adelante con su puesto de venta de ropa. El jueves, por la mañana, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loaiza, Katherine Gómez tenía que ser sometida a una delicada operación, cirugía que no se realizó por el complicado estado de salud de esta jovencita que terminó con el 60% de su cuerpo quemado en segundo y tercer grado. Siento rabia, siento impotencia, quiero buscarlo y justiciarlo con mis propias manos, pero después digo, no, Dios mío, yo tengo que ver por mi hija, mi prioridad es mi hija, quiero que mi hija salga adelante, si Dios decide que ella salga adelante, yo voy a estar con ella, y si Diosito decide que ella ya no va a sufrir, que tiene que llevársela, voy a tener que asimilarlo, pero que no sufra, que no sufra, si se me desgarra el alma, que no sufra, porque ella está sufriendo. El viernes, Katherine no pudo superar los daños causados por las quemaduras que presentaba, a las 9 y 20 de la mañana, esta joven que tenía muchos sueños por cumplir, perdió injustamente la vida. Ese hombre no solamente mató a mi hija, también me destrozó, me mató a mí, porque era mi chica, ¿no? Nada más. Katherine Gómez forma parte ahora de las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer, que suma 44 muertes por feminicidio en lo que va del año, es decir, que cada dos días muere una peruana de la mano de cobardes agresores, como Sergio Tarachi Parra, alias Oreja. A él yo le quiero decir que donde sea que esté, lo vamos a encontrar, y va a ir preso y va a pagar por todo lo que ha hecho. Y esperamos que la población que lo conozca y que lo vea, porque su foto está circulando, lo denuncie, informe a la policía. En este caso no podemos ser cómplices silenciosos, ni podemos voltear la mirada a otro lado. Hay que luchar para que estos hechos no queden impunes, y entre todos y todas podemos lograr. Creo que esa violencia contra la mujer debe de parar. Las mujeres no somos propiedad de las parejas. En consecuencia, mi total repudio para este tipo de actos de violencia contra la mujer, y esta no debe de suceder más. La Policía Nacional ya le puso precio a este delincuente a nivel nacional e internacional. Su cabeza cuesta 50 mil soles por cualquier información que lleve a la captura de Sergio Tarachi Parra. Para mí, que este cobarde sujeto ya cruzó la frontera, más bien alerto al Interpol para que lo capturen lo más rápido, para que venga al Perú a rendir cuentas por esta salvaje acción que ha hecho, y caer en la perpetua por este sujeto. No puede venir un delincuente acá al Perú y hacer lo que ha hecho, e irse sin pagar, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ser testigos de injustas y crueles muertes por feminicidio? Como hace cinco años, cuando Eivy Ágreda perdió la vida después de ser salvajemente quemada en un autobús, a manos de Javier Hualpa, quien cumple 35 años de condena. Esta semana, la crueldad de un desalmado y cobarde delincuente se llevó la vida de una joven soñadora. Una chica como cualquiera que decidió no continuar saliendo con Sergio Tachare Parra y terminó asesinada. Que esta pérdida no quede en el olvido. Justicia para mi hija, que ese gracia la agarre, maldito. Se llevó mi alma, mi hija. Es el alma de Dios. Bueno, a propósito de este drama que se repite una y otra vez, los casos de feminicidio en el Perú, sí, debo reconocer, porque hay una encuesta que se ha publicado, en la que habla cómo ha cambiado la percepción de la gente respecto a hechos de violencia contra la mujer. Una mujer, pregunta la encuesta, una mujer que vista provocativamente, busca que la acosen sexualmente, el 71% responde que no. Los celos son una demostración de amor, 80% dice que no. Una mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por parte de su pareja, 82% dice que no. Una mujer debe tolerar que su pareja la golpee para mantener a la familia unida, 92% dice que no. No, revisar el celular de la pareja es una forma de control, 58% cree que sí. La violencia entre una pareja es un asunto que solo debe resolverse entre ambos, 44% piensa que no. A ver, entonces, esto revela...